No es cierto que ha habido bravo. ¿A quién le puede caber en la cabeza que nosotros podemos auspiciar, presentar una candidatura que no sea el resultado legítimo de la voluntad del pueblo mexicano? Fuimos nosotros los que luchamos por finarias abiertas porque creemos en la democracia total. Fuimos nosotros los que luchamos por que la Junta Central Electoral dirigiera ese proceso de primaria. Porque si no se va así, hoy estuvieron todavía recogiendo los muertos en las aceras y contenedes de la República Mexicana. No hicimos a pura conciencia de que había que ganar el voto en el corazón del pueblo mexicano. Pero apostaron a todo o nada. No dejaron una ventana abierta y valieron. Y como dijeron, como dijeron que el PDT debía economizarse el dinero de las primarias, porque ya estaban ganadas, porque dijeron que estamos aquí por estar embutados, porque sabemos que estamos ganados, no se imaginaron que no era lo que pensaban. Porque lo que pensaban, si impedimos que el anillo pueda reformularse, yo tengo la candidatura y en consecuencia tengo la presidencia en el gocillo derecho. Nunca pensaron en una competencia que podían perder la candidatura presidencial. Y como es la primera vez que pierden, no pueden aceptar que un hombre atentoso y desconocido como Gonzalo Castillo, le ganara al campeón que tenía 25 años corrido en campaña electoral en todos los 27 días de campaña. Ese es el delito. Y ahora, ahora necesitan decirle al mundo que yo no perdí. Yo me voy del ULB porque me robaron la candidatura. Pero lo cierto es que él no suele vivir sin ser candidato o ser presidente de la República. que no nunca es culpable, pero que tiene que revisar qué fue lo que pasó. Que un candidato desconocido con apenas 30 mil derrotara a alguien que tiene 25 años en campaña electoral, que ha sido tres veces presidente de la República, y además, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y que el hombre lo haya logrado en solo 30 días de campaña electoral. Gonzalo, compañeras y compañeros, es un buen hombre. Como diría, como diría el compañero Lidio Cabez, Gonzalo es un subeco de candidato. Gonzalo, compañero Arnaz, Gonzalo Arnaz, Coltenandúng. Gonzalo, compañero Arnaz. Gonzalo, compañero Arnaz. excelencia marchana dlatego ingleses locales y panes y bandas. Pueden hacer su alianza Temazos y Cacatas. La pueden hacer. Pero todos los que iban a votar por él, por él, lo hicieron el pasado 6. Por él votó todo el que se opone al gobierno y también votó el 3FN. En la oficina del año Bogatón se conservó el acuerdo para que el PRM votara por el otro candidato en contra de Gonzalo Castillo. Nadie le suma nada a esa candidatura. Y si no fue capaz de ganar el elección primaria, con todo su favor, que peguen la pena el próximo año. ¡Gracias! Yo conozco a Gonzalo Castillo hace muchos años. Personalmente no tengo con qué pagar. Pero ese es un hombre, pues. Es un hombre de un corazón grande. Es un hombre comprometido con las mejores causas. Ustedes ya han oído que ha dicho que él va a hacer dos visitas sorpresas a la semana. Créanlo. Porque hace tiempo que me tiene estos niños puestos para que salgamos de visitas sorpresas los viernes y los domingos. No es el relajo que lo está diciendo. Es que él cree en eso. Porque ha visto lo importante que son esas visitas sorpresas para el pueblo ya. Gonzalo no le va a aplaudar a ninguno de ustedes. No es el que está diciendo que ama a los compañeros de la paz. Que los adora a todos. Pero para afuera se van. ¡Gracias!